Buenas tardes, mi nombre es Luna, ni duque, ni gargamela, ni puta, ni gorda, ni similar. Mira Gabriel, es el último vídeo que te dedico. Hoy sábado iba a subir donde tú vives, porque yo sí sé donde tú vives, tu dirección y el pueblo donde tú vives, porque ya estás encargado tú de decirlo, ese vídeo lo voy a guardar para protección mía, personal. Como yo no creo en tus palabras, que me vayas a dejar en paz, porque yo me encuentro enferma, eso sí, es verdad. Y que voy a entrar en un quirófano, también es verdad. Y yo quiero seguir mi vida, yo no sé la tuya, porque tu vida a ti te importa una mierda y la de tu mamá otra. Yo te pediría, por favor, que a mí me dejaras tranquila. Protege a tu madre, la pobre, y protege a tu abuela. Cuando fumes, bebas, no pregones dónde vives, y mucho menos digas el número de teléfono de tu pobre madre. Has dicho dirección, todo, en un vídeo. Sí que lo tengo. Pero no porque yo haya ido a tu casa y tenga grabado, sino tú has dicho a otra persona y esa persona te ha grabado. Y yo tengo ese vídeo. Mira, te lo puedo subir, pero para protegerme lo voy a guardar para que me dejes tranquila. No os tengo miedo a ninguno, porque si es una pandilla de poca monta. Mira, tengo otro vídeo donde pone fino a ese hombre que mentaste. Muy importante en ese pueblo. Quiero que, por favor, me dejéis. Ni me llamo Duque, ni me llamo Gargamela, ni puta, ni gorda, ni nada. Me llamo Luna, ni luna, ni doca, ni me apego a nadie, ni me pego a nadie. Mira, otro consejo que os voy a dar. Vicente Valladares bastante tiene con lo que tiene encima, para que vosotros vayáis a tocarle los cojones. Pero a mí me da igual. Yo ya te puedo decir, por favor, dejadme tranquila. Que yo suba un vídeo mío y no lo vea colgado en el nombre de Vicente Valladares. Si veo, y eso te lo juro por la memoria de mi padre. Si veo un vídeo mío, eso, júralo. Si veo un vídeo mío o de mis perros manipulados en Vicente Valladares, doy tu dirección. Subo el vídeo donde pones a ese hombre fino. Voy a darle, es tu número de dirección y lo que le dices al hombre. Toda la burra que le dices al hombre. Y tus colegas que lo ponen fino. No quiero saber nada de ustedes. Pero si vuelvo a ver un vídeo mío en vuestro poder, vais a saber de lo que es escapar luna. Ya te he demostrado que tengo vídeos vuestros, tuyos. Si quieres averiguar si es verdad que tengo esos dos vídeos, vuélveme a tocar el coño. Y vais a averiguar si es verdad. Ya no te voy a molestar más, siempre y cuando no me molestéis a mí. ¿Que mientes a mi padre en tu boca? No. ¿En la boca de tus colegas? No. ¿Por qué árboles más grandes? ¡Eh, taladro! ¡Eh, taladro! No voy a talar el tuyo. Si yo tengo que contactar con ese hombre, voy a contactar con ese hombre. Y le voy a dar todos los vídeos. Te vas a cagar vivo. Tú y tus colegas. Le voy a dar todos los vídeos. Y a ver quién va a salir perdiendo. Tú o yo. Os pediría que me dejarais intranquila. No me llamo Duque. No me llamo Gargamela. No me llamo puta. Yo no soy puta de nadie. Yo estoy enferma. Yo tengo... Yo tengo bastante con lo que tengo encima. Me habéis llamado de todo. Dicen que yo me pego a una persona. Yo no me pego a nadie. Pero si me habéis que me insultéis. O me llamo Luna. O que me hagáis algo. Subo los vídeos. O los entrego a las personas correspondientes. Se va a acabar todo. Estoy harta de no poder dar mi cara. Yo ni he insultado. Ni he faltado el respeto. Ni he robado. Ni he asesinado a nadie. A ver si vosotros decís lo mismo. Y con esto espero que me dejéis vivir, por favor. Porque yo, si no me dejáis vivir, vosotros tampoco. Estoy cansada, ¿eh? De verdad. Quiero vivir. Porque YouTube es grande. Y dais por culo. Y yo, si, te juro, te juro, por el ángel que tengo en el cielo, que tengo tu miserable dirección. Y el vídeo donde pones a ese hombre verde. Si ese hombre se entera de lo que vas diciendo de él, a mi lado va a ser la catástrofe. Y yo lo voy a sentir por tu madre. Yo pediría que me dejaras. Que me dejaras, que me dejaras. No me llamo Duque. Me llamo Luna. Ni gorda, ni puta, ni tonta, ni que me se pegue a mi lado. Estás gorda. Porque tú no sabes si yo estoy gorda o si yo estoy delga. Porque no me ves en persona. Ni me has visto nunca. Y oye, mira. Poner el nombre de Vicente Valladares. Apropiaros del nombre de Vicente Valladares. Tampoco es de recibo. Pero os pediría que a mí, por favor, olvidarme. Que yo pueda dar la cara. Os vuelvo a repetir. Si veo otro vídeo mío, os vais a cagar vivos. Buenas tardes.